Venga, venga, va, a ver, esta, venga, si empiezo, va A ver, yo tengo que ser rápido, tío, he quedado último, tío, como la mitad Coño Denuncio a la mínima, tú No, 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 no denuncies a la mínima ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder, échale imaginación, cojones ¿Cómo? ¿Ves? Cuando se dibujan las cosas como son ¿A que sí, Fargan? Dibujan las cosas bien y como son Son fáciles de acertar, fáciles ¿Cómo? Está perfecto, está perfecto Porque me dan 19 puntos, tío Si hubiera sido el Alex, te hubiera dibujado, yo que sé Un halcón, un halcón y con una B delante ¡Pero Fargan! No, pero es que hubiera sido así El Alex te hubiera dibujado el halcón primero, volando ¿Pero qué? ¿Pero qué mierda? Un balcón, o sea, ¿eso es un balcón? No, si te lo he dicho, Alex, hijo Si te lo he dicho Si dice halcón, una B Y el Alex, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Un halcón, una B De verdad, o sea, si eso es dibujar bien, yo ya me voy, eh Escucha, escucha, eso es un balcón ¿Qué es si no es un balcón? Yo qué sé No, no, está bien, está bien, está bien Está perfecto Yo he visto... Está bien Elige una más larga, Fargan, hijo O la más fácil, así que flipas Pero Fargan, qué asco, hijo A ver... Bueno, pero Fargan no dibuja mal, eh Es lo bueno Carreta Ah Tío, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Tiene cosas así Es que es chunga, es que no sé cómo dibujarlo ¡Mierda! ¡Te la he dado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te la he dado! No, no, te lo juro que no la había visto, eh, Stratus Madre mía, tío ¡Madre mía! Ese laboratorio está patentado por mí Por Flipi Por una maldita ahí, tío Por Flipi Pueden hacer cualquier tipo de experimentos Esperi... Esperimiento Era el primo... Era el primo de Flipi, ¿no? Sí Campamento Flipi Esta es difícil Tengo que dibujarla con este color Porque tened en cuenta el color Porque es que si no, no voy a caer Ahora, a ver, cuidado, eh Con los colores Se viene, eh Vale Entonces Puedo ver distintos tamaños Bueno, voy a dibujar una cosa que seguro que la hay Lo entendéis ahora Esto está así Vale ¡Oh! ¡Hostia! ¿Eh? ¿Qué? Es este de aquí ¡Oh! Vale, lo he pillado, macho Me cago en 10 Es que era difícil Bueno, pues las otras eran Vamos Era chunga Era chunga, ¿eh? Era chunga, era chunga Dibujar Pero ese temedor que ha dibujado Es un cucharón Es un cucharón Con eso terminas hartos Esto es que lo... Esto pasas tú y te ponen de esos, tú Vale, a ver Un cucharón de esos tú Vamos Te pones fino, hijo Esta es fácil, ¿eh? ¡Hostia! ¿Eh? ¿Qué sabría? Se nos ha colado uno Se nos ha colado ¿Pero quién es ese? A ver, a ver ¿Cuántas contraseñas han podido poner para que se juelen? Tienes que poner las contraseñas más fáciles, ¿eh? Ahora las cambiaré O sea, más difíciles, perdón Ya está, ya está hecho ¿Cómo os habéis colado, tío? Montaña No Y es que el que encima lo está viendo Y lo va a adivinar, ¿sabes? Antes que nadie Eh... No sé cómo dibujarlo esto ¿Qué es eso, por favor? Este está mirando aquí ¿Qué es eso? Se le puede echar Dicen que el pulso ¿Qué le expulsamos? ¿Cómo se le echa aquí? Se le puede pulsar Si he creado yo, creo ¿Qué es eso? Ah, lo tengo que crear Échale Sí, le puede echar, ¿eh? No sé, no sé cómo se le echa, ¿eh? ¡Vale, vale! Amanecer Bueno, si no, da igual, ¿eh? Aunque gane... Sí, vale, da igual Contamos el segundo puesto Pero hay que echarla Este hombre ¿Pero cómo? ¿Cuántas contraseñas ha puesto, tío? ¿Ha hecho ahí un hack? Sí, llevamos una de tres Yo incluso hasta me salía Y volvía a entrar Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Se nos cuela Un tío en directo Soy sub, dice Pero no puedo jugar Ahora le echamos Cuando le toque Le denunciamos todos Y ya está Pero creo que no puedo jugar Esta partida, ¿no? Pero no puedo jugar Cuega, pero si todos nosotros Le denunciamos Incluso, incluso Te veo una cosa Incluso ahora Si ves el directo Y le toca dibujar a Fargan Va a ver la respuesta Claro, por eso te digo Que no lo he contado Bueno, pero no cuentan Y ya está Venga, va A ver, ¿qué es eso? ¿Eso qué es esto? Pues son así, ¿eh? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Lo que es el Alex, tú! ¡Lo que es el Alex! Bueno, tiene más pelo ¿Cómo que tiene más pelo? ¿Qué cojones? Dibuja el Alex ahí Son así, son así Es que no... ¿Y son así? Está bien, está bien Sí, ya ves No, bueno, Fargan Eso no está ahí Eso no está ahí Eso es un piojo, tú Bueno, pero no, pero... No, 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 Fargan No tiene nada que ver Yo no me estoy enterando De nada, ¿eh? Vale, si no es un piojo Pues es otra cosa, ¿eh? Que tampoco... Pero no está en la cabeza De la gente Está en los perros Ahí, Fargan, por favor Ahí, Garrapata, tú Bueno, a ver Con las letras ¿Qué podía ser? Solo podía ser dos cosas A ver, solo podía ser dos cosas Tampoco era muy complicado Yo estoy flipando, tú La madre... Que fácil, tú Esta es muy fácil, ¿eh? A ver Esta es muy fácil Este es el Alex, por ejemplo O el trote A ver Bueno, es más el Alex, ¿eh? Por la cara Tiene la nariz igual que los ojos Es increíble, tú Vale Atento, voy a ello Vale Por favor Joder, qué guapo Qué guapo Joder, vayan pestañones Guapísimo, ¿eh? A ver, Santif Aciértalo Son pestañas Son pestañas, Santif Santif Son pestañas Está ido Está ido, está ido Está ido, está ido Está ido, está ido Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Habrá probado 400 contraseñas mínimo, ¿eh? Eh, mínimo Mínimo, ¿eh? Madre mía Vale Es que va Les ha podido probar 999 contraseñas Va una, va una fresca, ¿eh? A ver Espera Espera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alex, deja de amagarla Calla, hombre Mira Alex, dibuja lo que es Esta tiene un ojo aquí Otra aquí Venga, que sí La boca aquí Madre mía Madre mía, tú No sé lo que es Este es el frango Pintado para un vídeo, ¿no? Pero qué puto orco estás dibujando ¿Eh? ¿Eh? Esa nariz Te parece una bruja Caro, caro, caro de amagarla Facilísima Fargan O sea, bueno No voy a hacer cuentas No está mal, ¿eh? No está mal O sea, pelo rosa Con avaricia Que las que tengan el pelo rosa Hay chicas con el pelo rosa súper guapas Pero no tienen entrecejo A ver por favor Si están subrayadas ¿Qué quieres que te diga? A ver por favor Sí, sí, mucho Te voy a anunciar la próxima solo por lo superficial Eres un superficial que flipas Balcón No seas lo balcónito Pues no Pues he puesto de rafa Madre mía Madre mía Pasar el ojo Madre mía Troco, cuando pones plural o singular Tendría que valer Porque es que a veces lo coge A veces lo coge, sí Es que debería valer, tío Edificar Bueno, el que ha puesto edificar No, no ha puesto edificio No, no Puesto el edificio luego No, has puesto edificio Edificio, claro Es así A ver, eh, cuida A ver, tú Cuidado con el parada que está borracha ¿Qué es eso tú? ¿Qué coño? ¿Otra vez? Puede ser, tío Es el mismo ¿Qué es eso? ¿Sabéis quién es? El gordo Un gordo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es Fargan? Ya estás con tus movidas en la... No, no, no Es así ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? Pues, ¿qué tiene en la cabeza, tío? De verdad Pero estáis contando Y ahora os hago aquí esto ¿Qué es eso? Una bandera ¡Vamos! ¡Sí, se quiere, se quiere! ¡Oh, Dios! Lo he pillado luego, tío Falta lo principal, Fargan Falta lo principal Sí, faltan los colores, eh Pero Fargan, en el centro, en el centro del escudo, Fargan Claro, claro, claro Es que no sabía cómo era el escudo, el centro Pero, de hecho, el capitán América, el capitán América, tío Es que venga a la leche, esto Por favor ¡Qué asco, tío! ¡Vamos, venga! Vamos fuera, anda Sí, vamos fuera, porque si no... Vamos fuera, vamos fuera Porque el Santi este... Es más tonto... Es más tonto que un zapato Pero bueno No da para más, chaval Pues venga, salimos Eh, paro esto Y no os unáis, chicos, por favor Porque si no... A ver, pon una contraseña más difícil Pon algo muy difícil Claro, pon algo más difícil Porque si no, se va a unir tú Medio cristo Si puedes copiar y pegar, ¿sabes? Vale La pongo aquí Vale Pon el número de mesa, tampoco lo digas Y así ya no saben cuál es Sí, claro Bueno, no sé si sale... No sé si lo sale arriba, eh Vale No lo sé, pero bueno En alguna mesa lo pueden ver, pero... O sea, la contraseña... Juegos a contraseña ni entran No, yo creo que no No Y la mesa? Lo que tiene que haya gente tan maza La mesa, ¿dónde es? Sí, muchas gracias a los hijos que han entrado, eh Y es que encima... Encima el que ha entrado ha puesto la contraseña Para que se olvide más gente Sí, yo he empezado a servir como un animal Pero bueno, o sea, ha sido listo Vale, pero de tontos está lleno el mundo Eso siempre se ha dicho Oye, Fargan, la mesa... Yo no me he enterado, eh O es la de arriba No te la digo Ah, vale, vale A ver qué digo Me está la... La mesa, crey La mesa Vamos a ver, chicos Vale, la mesa 1-1-7-1-1 1-1-7-1-1 1-1-7-1-1 Vale, yo estoy dentro, eh Yo también Ok Como se adivinan esta contraseña De 80 números ya Eh... Vamos Apaga y vámonos No, el wiki no ha entrado Ala Sí, sí Ah, no puedo Está rota Sí, sí, sí Se puede dibujar, ¿no? Ah, vale Podemos dibujar Pero el wiki no cuenta Da igual O denunciarle al Fargan Denúnciale 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 Ah, pero tiene que denunciar un tercero Fargan, pasa el turno Fargan, cancela el turno Porque cancela Nos toca hacer otra vez Toda la... No, porque empezamos Cuando llegue a partir No, empezamos De esta y ya está Vale, vale Es lo que hago para todo Vale, va Vale, vamos Como adivinan esta contraseña Ya me da algo, eh Vale ¿Me pone? ¿Estáis, no? ¿Hola? Sí, sí Vale, vale, vale Venga, va Dos Uno Zapatilla Vamos, vamos, vamos Estamos, eh Zapatilla en el clima Y el clima en zapatilla Joder, que rápido lo habéis adivinado Joder, que rápido lo habéis adivinado Que lo ha puesto el otro día Ay, güey, que bueno Uy, bombero Madre mía Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Las SS Eso está bien hecho Denunciado en la policía Estratus ¿Qué dices? Está bien hecho Pero solo hay uno Pero si no me das tiempo Dibujar dos ¿Qué quieres decir? Claro, claro No pasa No pasa Tiempo, tío Primero hay que dejar uno Estratus No, venga, no Por lo menos ya ideando una pista Si no Voy, eh Venga, va Voy, eh ¿Qué es eso, tú? Piedra ¿Eso que es un dorito? Pues no ¿Qué es eso, tú? Dios A ver, es que es difícil, eh Pero voy a hacer así Pero, por favor Esto lo contiene Bueno ¿Qué es eso? Rel Pero bueno, Alejandro En serio te lo digo, tío ¿Qué pasa, tío? Está bien Es esto Es esto Pero Y luego Lo pueden poner aquí ¿Sabes? Por aquí A ver, es que no sabía Cómo explicarlo, ¿sabes? Pero más o menos Más o menos, tú Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Hostia, el wiki El retrato En todas En todas Bombero A mí me ha gustado Dizzy Diamante Dizzy Diamante Es rapero, tú Es que es un cantante, tú Es un cantante Dizzy Diamante Dizzy Diamante Dizzy Diamante De hecho, creo que esta haya salido No, no Ha salido una parecida He salto un diamante en el minuto 5 De hecho Leito el Farga Oye, que no Que no Desviz Bueno, yo digo algo Por si Viste al pibe Está de lado, eh Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Cuando me tomo un pizankus Se me pone así el brazo Cuando me tomo un pizankus Se me pone así Ah no, pues no Pues no me entero, eh Porra así Porra eso Porra eso ahora mismo Porra eso ahora mismo Es una cara de un chico, ¿no? Ah, vale, vale Es una cara, tú Joder, buena cara Es el novio de la otra Que salió antes, tú Ya está Ah, no, que es el Ale Que es el Estratus Estratus Que es el Estratus Que es el Estratus Y digo, pues el Estratus Pero no, no Es el Ale Por favor Vale, es súper fácil, ¿vale? Vale Eso me ha gustado Es plural o singular Lo digo para Zapatillas Zapatillas Vale, esto Había jugado al Smash Bros Al Candy Crush, ¿eh? Al Candy Crush ¡No! Me cago en la hostia ¡Vamos! Por poner cuello Como un retrasado Joder, es chingerman Yo también he puesto cuello, ¿eh? Te quejad Es eso Hostia, tú La Santa Cruz Hostia Es el Papa Francisco, ¿eh? Es Benedicto Es Benedicto Es Benedicto ¿Tabes que salía en Star Wars? ¡Venedicto! ¡Venedicto! ¿Tabes tú? ¿Salía en Star Wars? No, era igual, tío Era igual que el malo Salió en Star Wars, tú Era igual que el malo, tío Igual De hecho, lo he compartido De hecho No, no, es verdad, es verdad A ver Vale No, no me digáis ¿Por qué dibujabas eso? Es que hay que dibujar esto Para que lo entendáis Básicamente Vale 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 Joder, ¿qué es eso? Ahí está Bien, bien, bien Por fin He tenido suerte Y no una Bien, bien, tío Muy buena, eh Gracias, chicos Os quiero Un poquito me ha faltado Un poquito me ha faltado Para adivinarla Pero finalmente No lo he adivinado Voy, voy Esto es un dibujo estrella, eh Cuidado Bueno, ojo Estrella Estrellao Bueno, bueno lo que he puesto Estirella ¿Qué es eso? No, no, no Ya empezamos Ya estamos Bueno, en cuanto Lo dibujan un poquito En cuanto se lo complican Es muy fácil, eh ¡No! ¡Rufi! ¡Rufi, no! Lalo, 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 lalo ¿Langostino? ¡Qué asco! ¡Qué puto asco de juego, tío! ¡Qué asco de juego, te lo juro! ¡Qué asco! ¿Tú ves pues? Mira, lengostino, lengostinos Langostino La madre Tío, qué asco de juego, Dios Es que lo he visto clarísimo hace cuarta hora Y me pongo nervioso a escribirlo Langostino Pero el Fargan ¿Por qué se lo ha dado más langostino, tío? No, no A mí me han dado bien langostinos Ah, con ese Vale, verdad Porque eran langostinos Claro Sí, sí, eran langostinos Cierto, cierto Sí, un puesto singular, tío Eso está fatal Si no, iría primero, yo creo Tío, Willy Directamente Ponlas en plural todas Y ganas, en punto Están todas en plural Tú ¿Quién le toca dibujar? El extractor, ¿te anuncias? ¿Pero el extractor, el extractor? ¿Pero el extractor, el extractor? ¡Colla! ¡Haz de parque! ¡No sabe lo que es! ¡No sabe lo que es! ¡No sabe lo que es! ¡Denunciarle! ¡Denunciarle! A ver, espérate A ver si lo entendéis ¿Avichuela? Ah, no Madre mía, tú Ahí, dos ahí ¿Dos se le va a desayuno? Denunciarle, denunciarle No, 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 denunciarle Denunciarle ¿Vale? Eso Vale, es una mochila, sí ¿Vale? ¿Qué es eso? Eh... Imagínate loco con un gorrito de estos Así... Y varios, como este Uy ¿Vale? Mmm... Iván... Madre mía No has elegido ni la palabra, hijo Iván en busca de algo Vale Esa palabra se la ha puesto sola Porque él no la ha escogido Sí, eso es verdad Porque estaba haciendo algo Algo estaría haciendo Se le estaba tocando Algo pasado tiempo Algo estaba... ¿Qué es, tío? Explorador, ¿no? Imagínate Una carpeta Y que tenga esto Así Madre de Dios Ah, si no has elegido Esto Bueno, a ver si si no has elegido Esto no Pero después hay que tocar chocas, eh ¿Qué estabas haciendo? ¿Tocarte al jardín o algo? Estaba meneándosela Meneándosela por debajo de la mesa Así Porque vamos Expedición, tú Me quedo... Uy, esta es muy... Escuchad, tampoco Tampoco es una palabra tan excesivamente rara A ver, vale Está súper fácil, eh Vosotros veréis Habría dibujado a Calleja, ahí, tú A ver... El planeta Calleja, tú A ver... ¡Vamos! Justo lo que había dibujado antes ¿Qué? ¿Qué? ¡Cabrón! ¡Ah! ¿Cómo se llama eso? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Dios! Se llaman... Joder Capatillas Se llaman... Hipotenusa ¡Coño! ¡Dios! ¡Cuadrados se llaman! ¡Madre mía! ¡Qué lamentable! ¡Cuadrados! Acampados ¡Cuadramides! ¡Son cuadramides! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Las cuadramides de Egipto! ¡Las cuadramides de Egipto! ¡Conocíamos realmente, de hecho! ¡Hostia! A ver, eh Se viene a la remontada, tú Es fácil, eh Esto lo vais a definir rápido ¡Ah, lo que dibuja, dale! ¡Esperadle! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Otro no! ¡Otro no! ¡Otro no! ¡Otro no! ¡Que se me ha ido el dedo, cojones! ¡Madre mía! Quería decir, otro no ¡Otro no! ¡Otro no! ¡Pero, pero, o sea! ¡Madre de Dios! Era fácil, eh Era el más avispado, eh Cago en todo ¡Qué rata, tú! ¿Habéis todo piezo o yo? ¡No sé! Es que el extractor está en el registro ¡Vale! ¡Tú qué haces! ¡Tú te vas a leer tu libro, tío! ¡Calla, calla, calla! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo, eh! ¡Se viene, eh! ¡Se viene, se viene! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Y aquí? ¡No! ¡Venga! ¡Vargan, tío! ¡El palabra tiene ahí un teclado rápido! ¡Tiene ahí un chino escribiendo para el fin! ¡Qué asco, tío! Eh, ¿está bien dibujado o no? Sí, está bien, está bien ¡Muy bien dibujado! ¡Muy bien! También te digo, también te digo Lo has puesto en inglés O sea, tampoco... ¡Oye, no! ¡Escuchad! 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 Vale, vale ¡Vamos, yo no le pillo ni aunque gane todas seguidas, eh! También te digo ¡Date, tío! Esto... Venga ¡Sis! Empezamos con los círculos ¡A ver qué cosa! Ahí Y esto Es como así 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 como... Es como así Así Y luego aquí, pues lo puedes echar, por ejemplo, rojo Echa rojo Vale Echa rojo aquí, por ejemplo Echa rojo Madre mía Ahí está Y tú llegas aquí Y haces Tienes 100 499 puntos, chavales Ves llegada a los 500 500 500 puntos ¿Qué es eso, tío? Con esto de aquí Coges y haces Bueno Vamos ahí Ahí está, ahí está Y sigues, y sigue Y sigues Y lo entera Y dándole Y sigue dándole Y sigue dándole El farganer de la palabra, pero gorda Es de brocha gorda, tú El fargan Wiki, por favor Pero qué mierda Madre mía Es que dibujo de mierda, eh O sea, me dice a mí que dibujo mal Y parece un mechero ¿El fargan? Es que me decía un puto mechero Es que el fargan ya va a otro nivel 60 a 1, 5 El farganer de 5.4 setas antes de esto Para ir a hacer tus dibujos 500 puntos casi Mira, pero si es fargan brochón No me había enterado 500 Es verdad, fargan brochón Bueno, bueno, bueno Creo que es la primera vez que hago 500 puntos en el pinturillo 499 Te ha faltado, bro